Hola chicas que tal, bueno esta es mi entrada del concurso de Chica Gaga Ella nos pide que le hagamos un look que solemos utilizar para diario Y bueno, yo no tengo look especifico para diario Simplemente cuando, por ejemplo, hoy que voy de azul, me maquillo de azul Mañana voy de malva, me maquillo de malva Hay algún día que no me maquillo los ojos y simplemente me pongo lo que es La base, el polvo, me pico todas las cegas y me aplico máscara de personal Bueno, ella nos pide que le enseñemos con lo que nos hemos maquillado Y bueno, vamos a empezar Bueno, he utilizado de corrector la paletita esta de Essence ¿Veis? Me la he aplicado en lo que es en toda la zona de las operas Y donde tengo la piel más oscura, la zona más oscura Luego de base he utilizado esta de Sensual Clown de Elena Rubinstein Es mi preferida, ya lo sabéis La 21 Creme Me la he aplicado en todo el rostro Y bueno Luego de encima de la base he utilizado estas polvos de Essence Que van muy bien, la verdad Y son suavecitos Luego en los ojos he utilizado de base Este primer Perfect X base En base P2 No sé exactamente Porque me lo gané en un concurso Y no sé exactamente de máscara Luego He utilizado en todo el párpado móvil Este tono que es un azul bastante clarito Lo he aplicado en todo el párpado Y luego en la zona de la cuenca Y he ido difuminando hacia arriba He utilizado Esta paletita que este me dio Este tono azul más oscuro Lo he difuminado y así ha quedado Luego he delineado el párpado móvil Con este Eiline Que es mi preferido también El negro de ese Y la waterline la he pintado con este jumbo blanco De Win Luego he aplicado He rizado las pestañas Con un rizador Y me he aplicado la máscara de pestañas También favorita Lash Mania de Essence Y por último En los coloretes he utilizado Este es el Browsing Browsing de Essence también Es mi preferido también Y bueno cariño Que nada Que espero que te guste Mi entrada El look que he hecho Y que te mando un besote enorme Y que gracias por suerte Chao